bueno para mí el mayor reto cuando estalló la pandemia como maestro lograr mantener el mismo entusiasmo de los niños desde desde la parte virtual como se trabajaba presencial listo de pie ok en el área artística es muy muy grande lo que es el contacto el estar frente a frente y más para ellos que lo necesitan entonces era como mantener ese entusiasmo en ellos a pesar de toda la situación que se estaba viviendo hola bienvenidos a chiqui noticias el noticiero que todos los niños aman hoy venimos con una nueva sección actores cantantes pintores también vamos a leer un cuento que llama el loro pelado y vamos a ver cuál enseñanza lenteja en su cabeza y lo voy a dejar con mis compañeros hola yo soy un flamenco y yo reconozco que yo tuve baja autoestima en el libro las medias de los flamencos porque yo no me acepté como era con mis capacidades fue muy importante el acompañamiento del colegio porque en un preciso momento en que se estalla toda esta pandemia ellos estuvieron atentos de todos nosotros tanto de los docentes como de la parte estudiantil entonces cada una de esas capacitaciones nos aportó muchísimo sobre todo en la parte tecnológica porque era enfrentarnos a herramientas tecnológicas a aplicaciones que no teníamos ni sabíamos que existían y que una u otra manera este nos ha ayudado mucho a ver ampliar nuestro nuestro conocimiento y a decir que hay muchas más cosas que podemos seguir trabajando con ellas cuando todo vuelva a la normalidad obviamente uno quisiera tenerlos a ellos, abrazarlos, estar con ellos a todo instante pero pero bueno por lo menos gracias a dios estas herramientas y todo el trabajo capaz de capacitación del colegio nos ha ayudado a que esta distancia no sea tan lejana tampoco listo, listo, tres, dos, uno, acción moraleja, nunca hay que dañar las plantas, los árboles y el agua sí, 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 un planeta lindo y lindo quieres tener ¡Gracias!